La Embajada de México, el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, Dispamer y la Casa de los Tres Mundos rendirán un homenaje al poeta Ernesto Cardenal. Se trata de un concierto con el músico y artista plástico Mario Ávila, quien musicalizará los poemas de Cardenal y hoy nos acompaña en el programa. Muchas gracias Mario por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo surge la idea de hacer este homenaje al poeta Ernesto Cardenal? Pues un poco es una invitación del embajador de México en Nicaragua, Miguel Díaz Reynoso. Y la idea surge de él y yo soy amigo de Ernesto desde hace muchos años y entonces se le ocurrió que sería bueno traerme para hacer el homenaje. Para el concierto es musicalizado, poemas de Cardenal pero también de otros poetas. Sí. Estamos hablando de García Lorca, Joaquín Pasos y también me decías que de poetas mexicanos. Sí, de Ramón López Velarde que es un poeta contemporáneo de Lorca. En México muere muy joven, igual que Lorca. Y de Margarita Villaseñor es una poeta un poco más joven. Murió hace unos seis o siete años. Vos sos muy amigo de Ernesto Cardenal. ¿Qué significa el hecho de que participes en este homenaje al poeta? Bueno, para mí es así un honor pues estar en el homenaje y que sea yo el que le haga el homenaje. Lo conozco desde hace muchos años. Hemos convivido situaciones difíciles y él me ayudó, sobre todo al principio, me ayudó a salir de problemas un poco complicados. Y a partir de ahí pues surgió la amistad. Además una amistad que tiene en común el amor hacia México. El poeta Cardenal ha dicho que México lo hizo revolucionario. Sí. Bueno, Ernesto se formó ahí como en sus inicios, después del monasterio, se fue a México para reiniciar y un poco buscando un acomodo a su salud para seguir en el monasterio. Y luego ahí decidió ya ser sacerdote. Vos estuviste también, has estado en Nicaragua. ¿Has conocido el trabajo que ha hecho Ernesto Cardenal principalmente en el archipiélago de Solentinama? Sí, claro. Ahí fue donde lo conocí. Yo iba a visitarlo y me detuvo la guardia y Ernesto me sacó de la cárcel. ¿Te detuvo? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué? Bueno, fue un poco una desinformación de mi parte. Yo no sabía que era una zona fronteriza. Y en esa época era yo un estudiante en México y nos retenían la documentación. Y entonces llegué sin documentación. Y cuando Ernesto te llegó a sacar de la cárcel, ¿qué fue lo que te dijo? Él no me conocía. Yo conocía a Fernando. Porque yo en esa época era jesuita. Era un estudiante, no era cura. Pero estudiaba para la formación de ser jesuita. Y Fernando era un jesuita ya formado, ya se había ordenado. Y él fue el que me preparó el viaje, pero no me avisó que allá había una trampa en San Carlos. Entonces, caí en ella. ¿Cuáles van a ser las sedes de estos conciertos? Tenemos uno en Managua y otro en Granada, viernes y domingo. Sí, mañana es en Managua, a las seis y media de la tarde, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. ¿En Ispamer? Sí, Ispamer. Y el otro creo que es en la casa de Ernesto Cardenal en Granada. ¿Quiénes más participan en este homenaje? Participan dos músicos conmigo, un guitarrista que se llama Gerardo Montes de Oca. Y la bajista es Maribel Bustamante. Bueno, la invitación está hecha para todos los televidentes que quieran participar también en este homenaje cardenal. Ojalá vaya. Muchas gracias Mario por estar con nosotros.